Cuando el amor golpeó la puerta de mi herido corazón, yo que pensé que todo había terminado para mí. Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí, pero no puedo, pero no puedo. Me complace muchísimo compartir una vez más con un hombre leyenda de la bachata o la música popular dominicana que no solamente es nuestra, sino que se ha expandido por todo el continente, Europa, toda América. Aquí está el rey supremo Luis Vargas, el hombre que inició esta corriente. Luis, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás de gira en la ciudad de Nueva York? ¿Visitarás algunos estados aledaños? Es lo que tengo por entendido. Sí, vamos a estar por dos meses acá en Estados Unidos, porque Nueva York no solamente, sino Estados Unidos. Vamos a andar a muchos estados y tenemos una agenda de unos 40, 42 presentaciones que pocos artistas pueden darse ese lujo. Eso no es todo el mundo que lo hace. Parece que no, pero está mala la república que tú viniste por dos meses para acá, para Estados Unidos. No, pero... ¿Por qué? ¿A qué se...? No, no. ¿Por qué tú te ríes? No, no, eso allá no... ¿Tan te ríes? No hay que hablar de ese tema. Todo el que se estaba cayendo tiene que agarrarse. Luis, ¿cuáles son los puntos que piensa visitar en este tour? Bueno, estaremos en Philadelphia, estuvimos ya en Redding, estuvimos, vamos para Boston, para Loren, Massachusetts, estaremos por Atlantic City, estaremos por Long Island, Connecticut, todo, todo. Está confirmado para California, sube, 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 toda esta área. Bueno, por primera vez estamos abriendo esas puertas para allá. La bachata sigue expandiéndose a nivel del mundo, no solamente ya, porque esa zona para allá no hay muchos dominicanos, pero hay muchos centros americanos. ¿Ya conectados con los hispanos? Hispano, de habla hispana. Luis, reside en Miami, ¿qué te motivó a radicarte en esa plaza y desde ahí hacer todas las operaciones artísticas? ¿Cómo te mueves? Yo soy una ave voladora sin nido, que anda por el mundo, no te puedo decir que vivo en Miami fijamente, mi familia vive en Miami, yo me mantengo visitándolo porque yo no tengo mi estatus legal en este país. Como tengo, puedo venir a trabajar acá, me duran los meses que tengo aquí, pero tengo que ir para otro lado, tengo que ir por otro lado. Tienes visa de trabajo y visa de paseo. Hice paseo que me permite por una u otra razón entrar y salir, pero nada, no hay mejor, no hay un país mejor que el de uno, uno quiere vivir allá, pero si las situaciones no están dadas, hay que andar huyendo. Una llamada a tempranas horas de la mañana, que a Luis Vargas le cortaron la luz, procedemos allá, ¿qué hiciste con la casa? ¿Cómo resolviste esa situación? O si se ha resuelto. Mi casa está ahí, abandonada, llena de polvo y de gusarapos y de cosas. ¿La piscina que tenía una guitarra está llena de gusarapos? Realmente es una pena y mucha gente dice, pero ¿por qué no la arregla y la pone? ¿Para qué la voy a arreglar? Para que se ensucie otra vez. No la voy a alquilar tampoco, cuando vengo a ver, meto un ladrón que vive en ella y después hay que pagarle para que se salga, o sea, que se quede ahí mejor hasta algún día, a ver si puedo regresar y vivir en mi casa. De eso, muy pocos medios se hacen eco. Nadie va y tira una foto y le tira un video y dice, señores, mire cómo está la casa de Luis Vargas. ¿Por qué? Porque todo el mundo, de una u otra forma, la mayoría de personas que bregan en los medios tienen algún amarre con el gobierno, no pueden hablar, no pueden decir nada y tienen miedo de que lo maten. ¿Qué tú vas a hacer con esa casa, Luis? ¿Qué tú piensas hacer con ella? Yo si alguien me la compra, la vendo, pero tiene ahí como cinco años y no se vende. Llena de gusarapos y sin luz. Luis, me enteré que existe la voluntad de algunos empresarios de Santiago de juntar a Luis Vargas y a Anthony Santos en la Gran Arena del Cibao. ¿Estarías tú abierto a esa posibilidad? Porque siempre has asistido como un tranque, como que uno de los dos no se pone de acuerdo. ¿Qué tú opinas de eso? Es que nadie nunca ha hecho esa propuesta. La gente sueña con eso, pero no ha habido nadie que haga la propuesta de juntar a Anthony Santos. La propuesta, bien. La propuesta, porque mira que lo que pasa, que esos empresarios que tú hablas, que están soñando con eso, son empresarios que quieren hacer ese gran evento que para el pueblo sería muy bueno, porque eso es lo que la gente quiere, quiere ver a Luis Vargas y a Anthony Santos. Yo no hay otro rival para Anthony Santos que Luis Vargas, porque eso es lo que la gente conoció, eso es lo que ellos conocen. Que Anthony se retirara de hacerlo conmigo, bueno, pues eso es un problema de él, pero si él piensa que hay otro rival, no hay. Puede cantar junto con quien sea Anthony, junto con Frank Reyes, por ejemplo, pero eso no es rivalidad. Pero tú estás abierto, Luis, si se hace una propuesta que te resulta interesante. Conmigo nunca ha habido problema. Ok, si te hace una propuesta, tú dirías. Sí, es una propuesta, una propuesta razonable, oíste, porque mucha gente está pensando que Anthony Santos, por el hecho de que no, que el Mayim, que entonces yo tengo que ir a cargarle la guitarra a Anthony, o a cantar, pues, dos cheles, o una cosa, y los cuatro que hacen los antes. Y guardar las condiciones. Exactamente. Si es un millón para Anthony. Sí, un millón para Luis Vargas, exactamente. Es lo que yo creo que debe ser justo. Justicia. Justo, justo. Luis, por último, un video que ha causado sensación, sobre todo porque tú apareces de mecánico, pero sobre todo porque existen algunas violentas, una escena violenta, que son características de las películas de acción. Ha levantado muchos comentarios. Háblame del video un poquito. Bueno, ese video es como una película, realmente. Una mini película. Pero los comentarios que han sido mal para una gente, para otro, han sido bien. Porque ahí no está diciendo que en Santo Domingo, de las películas de acción que han hecho, que no hay ni... Ninguna supera el video. Exactamente. Sin embargo, nosotros tenemos las herramientas para hacer películas al estilo Holgo. Solamente se necesita que... Que es un campo de Santo Domingo. Oye, y los directores de cine y allá, hacen películas. Y son los que saben de eso. Yo no sé de eso. Y yo tuve la iniciativa de buscar las cosas que se necesitan para decir. Yo dije, pero yo no sé por qué que un tiro de un arma de fuego tiene que meterle mito y sonar que... Eso no se necesita. Eso se hace todo en una computadora. Entonces, son efectos especiales que se usan en el cine verdadero. Y allá puede haber películas de acción y el cine allá puede estar mejor. Qué bueno. Luis, gracias a ti por compartir con nosotros. Raymond, para que la gente te vea en Santo Domingo. Toda una leyenda, una figura de la música popular dominicana, la bachata. Mira Raymond, 50 años, igual que tú, tan igualito. Ese Vitor, tío de mi esposa. Igualito a mí. Sí, se parece. Son cuñados. Luis Enrique de The Times Square. Nosotros continuamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!